Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV. The Royal & Ancient Golf Club anunció la posibilidad de votar vía correo regular postal para que todos sus socios puedan votar a favor o en contra de que admitan mujeres por primera vez en la historia. El club, que actualmente cuenta con 2.400 miembros, decidió dar la oportunidad en lugar de obligarlos a estar presentes para que ejerzan su voto. El resultado será anunciado el 18 de septiembre. Con noticias sobre el ranking mundial, el australiano Adam Scott sigue siendo el líder de la clasificación por décima semana seguida, seguido del norirlandés Rory McIlroy que continúa segundo. El sueco Hendrik Stenson y el inglés Justin Rose ocupan la tercera y cuarta posición y el español Sergio García logra mantenerse entre los cinco mejores. Tristes noticias para el Tigre, pues Tiger Woods pasó a la posición número 10. Por último, les informamos que después de 30 años de ausencia, el Long Drive Competition retornará al PGA Championship que se jugará el próximo mes. De acuerdo a una nota emitida por el PGA of America, los tres jugadores cuyas bolas lleguen más lejos recibirán un clip de billetes inspirado en el que Jack Nicklaus se llevó a casa cuando ganó en este evento en 1963 con un drive de 341 yardas. Los tres mejores recibirán $25.000, $15.000 y $10.000 respectivamente. Dichos fondos serán divididos entre el jugador y una institución o fundación caritativa la cual recibirá ese dinero en nombre del jugador. Hasta aquí las noticias internacionales Milo. Estuvo con ustedes, Laura Oliva.